El Ministerio de Industrias y Productividad continúa con los diálogos por la equidad y justicia social. Esta vez se efectuó en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Artesanos, emprendedores, micro y pequeños empresarios participaron del encuentro encabezado por el Ministro Eduardo Egas, quien expresó que se brindará asesoría y todo el apoyo que necesiten los actores productivos.